... Buenas tardes, muchas gracias a nuestra audiencia a nivel nacional e internacional. Esta es Radio República, el segmento de entrevistas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado especial, es el doctor Francisco Larios. Con él vamos a abordar una temática, es la revolución democrática. ¿Es posible que esta rompa el modelo de corrupción extractivista y codependencia de oligopolios? Los caudillos, los pactos y repactos que han estado presentes en el país, la han arruinado y la han sumergido en la miseria, en la pobreza. Hay un asunto, doctor, que la gente, la mayoría de los ciudadanos dice, yo no me meto en política porque yo no como de ellos. O este es un asunto que solo los políticos lo pueden resolver. Y eso pues ya se queda en la indiferencia. Puede ser esto también utilizado por el caudillo de turno para atornillarse en el poder. ¿Hay alguna correlación entre economía y política? ¿Se puede vivir en un país de forma independiente? ¿Todo tiene una relación? ¿Está concatenado? Eso lo vamos a analizar con nuestro invitado del día de hoy. También vamos a tomar, a desmenuzar, ¿no? El último artículo que publicó en su página y en diferentes plataformas, que es Más Objetivos Estratégicos, Nicaragua sin Somoza, Nicaragua sin Ortega. Un análisis del contexto sociopolítico. También con nuestro invitado. Le damos la bienvenida. Gracias, Francisco Lario. Está con nosotros. Gracias por la invitación. Muy agradecido. Y la verdad me llama mucho la atención el punto de partida, que es el comentario de... Yo no me meto en política porque no como de la política. Me gustaría, si me permitís, arrancar haciendo un comentario a esa frase. Es muy interesante porque yo creo que mientras que no todas las personas pueden dedicarse profesionalmente o dedicar la mayor parte de su tiempo en la mayor parte de su vida a hacer política, a hacer política militante, a participar en gobierno, a buscar cargo. Hay una conexión directa entre comida y política, entre la situación material que uno vive y la política. entre la situación espiritual y emocional que se vive y la política. Porque nosotros, cada uno de nosotros vive en la sociedad y la sociedad tiene un sistema de poder que afecta como cada uno de nosotros vive. Afecta las oportunidades de cada uno de nosotros. De hecho, si bien es cierto que yo no vivo de la política y no como de la política, la política puede hacer que yo viva peor o mejor. La política puede hacer que yo coma mejor o peor. Y lo hace en todos y cada uno de los casos porque no vivimos siendo cada uno de nosotros una isla. Empecemos por ahí. Empecemos porque la política no es un lujo. Empecemos porque la política tampoco puede ser el privilegio de unos cuantos. Y además de eso, es una actividad esencial, necesaria, consustancial a la vida humana, porque la vida humana es en sociedad. Quitemos ese mito que nos impide realmente tomar control de nuestro destino. Para que los ciudadanos, para que cada uno de nosotros tenga control de nuestro destino. Como personas, como familia, como comunidad, tenemos que tener control de la política. Porque de la política local y de la política nacional. Tenemos que ser, en otras palabras, ciudadanos. Tenemos que ser nosotros. El voto que cuenta, la palabra que tiene que respetarse, la voluntad que tiene que ser respetada por cualquiera que tenga un cargo. Y tenemos que ser nosotros los dueños del país, los jefes de los funcionarios. Eso implica que, aunque uno no se dedique mayoritariamente a las labores políticas, a la carpintería política, es necesario el involucramiento, es necesario supervisar, es necesario fiscalizar, es necesario destituir, es necesario nombrar, es necesario ser el dueño, el jefe, el patrón de la política. Y de eso se trata, al fin y al cabo, de eso se trata la solución final, digamos, de toda esta crisis que se vive, de esta enorme tragedia que se vive. De pasar de una posición en la que o estamos sometidos, oprimidos, desalentados, desesperanzados, creyendo que la política no es lo nuestro, a un mundo diferente que es el objetivo que nosotros nos trazamos de una democracia a la cual se lleva por una revolución democrática, de un mundo así donde podemos respirar en libertad. Pero para poder respirar en libertad tenemos que ser nosotros, los ciudadanos, los que mandemos. Me explico, ese es realmente un mito que hay que romper y que nos ilustra un poco cuál es el camino a seguir. Para ello se necesita, sí, confianza y credibilidad. Eso lo han roto los políticos tradicionales, los intereses, por ejemplo, de las oligarquías partidarias, económicas, y todo esto que han cogobernado con el dictador de turno. ¿Cree usted que es posible esa revolución democrática que ustedes, tanto en sus escritos como en las exposiciones que hacen, en foros internacionales, a través de los medios de comunicación, se logre y en cuánto tiempo se estaría dando resultado? Ve, lo primero que quiero decir aquí, y quiero dejar esto en claro, es repetirlo, ¿verdad? Porque hay mucha confusión en el lenguaje nuestro, hay confusión de conceptos, y es como cuando hay mucha bruma en el camino, mucha neblina, tenemos que aclararla para ver bien el camino y llegar al buen destino. La revolución democrática es el objetivo final de toda esta marcha, de toda esta lucha. Le llamamos así, ¿verdad? Porque consiste en quitar el sistema de poder que existe hoy en día, que incluye la política y la economía, y que es un sistema opresivo, autoritario, que crea dictaduras y que crea miseria, y reemplazarlo por un sistema democrático, tanto en lo político como en lo económico. Cuando nosotros hagamos eso, habremos llegado al destino de la revolución democrática. Es decir, es un destino, es el objetivo estratégico, no es un método. La revolución democrática no es armar una guerrilla, la revolución democrática no es armar una guerra civil, no consiste en esto o aquel tipo de lucha, es el objetivo final. Y, aunque no se puede saber exactamente en qué tiempo, se llega más rápidamente, en la medida en que estemos más claros de a dónde queremos ir, y estemos además más confiados en nuestra capacidad que la tenemos de llegar ahí. Por ejemplo, la primera parte es más clara de cuál es nuestro objetivo. Ya nos ha ocurrido varias veces en la historia, en la historia nuestra de Nicaragua, que nos dicen, ya recuperamos o ya construimos la democracia, y resulta que era una falsedad. Resulta que no habíamos llegado a la revolución democrática. Una de tantas oportunidades en que eso ocurrió fue en el 1990, porque en 1990 hubo algunos cambios, pero el sistema de poder permaneció en pie, tanto por el control de la violencia armada, como por el control de los pilares de la economía, y en la cultura, y todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tuvimos el retroceso que hemos tenido, la tragedia que hemos vivido. Si hubiéramos estado claros en 1990, que lo que se logró en 1990, no era el destino final, que había que ir a fondo, y realmente avanzar hasta llegar a la revolución democrática, ya probablemente estaríamos ahí. En cuanto a la segunda parte, que es que necesitamos recuperar la confianza, la autoestima, la convicción de que sí se puede, porque absurdamente se puede. Yo creo que es por ahí por donde debemos empezar, porque a nosotros no quieren decir que derrocar, por ejemplo, al régimen actual es imposible, que no se puede hacer, lo cual contradice toda la historia humana y contradice incluso la historia nuestra. Pero no lo dicen, ¿quiénes no lo dicen? Gente que no quieren realmente que el pueblo derroque a la dictadura, que el pueblo sea protagonista del cambio. Gente que quiere que el sistema de poder sobreviva. Gente que quiere organizar sus benditos y famosos aterrizajes suaves, que quiere resolver cómo se resuelven las cosas entre cúpulas mafiosas a través de pactos y componentes. Y además de eso, ¿quién más nos quiere convencer de que no se puede? La propia dictadura, Ortega Murillo, que a través de la violencia cotidiana quiere mantener a la gente intimidada para que la gente crea que no se puede. Pero fíjense bien, lo irónico de esto es que si la dictadura necesita hacer uso cotidiano de la violencia, es precisamente por su inseguridad, porque saben que están rodeados de un 90% de ciudadanos que los desprecian. Y saben que si no hacen uso extremo de violencia cotidiana o si ceden, van a terminar perdidos en la cárcel, en el exilio, o sabrá Dios si peor. Entonces lo primero que hay que estar claro es estos son tiempos duros, son tiempos difíciles, son difíciles por la intensidad de la violencia represiva del Estado, pero esa violencia esconde su debilidad. Y estos tiempos difíciles, oscuros, estos tiempos que son un calvario para el pueblo nicaragüense, pasan, van a pasar, los vamos a superar, vamos a tener que hacerlos pasar y tenemos para hacer eso que trabajar de manera muy diferente a la que se ha hecho en los últimos cuatro años, por lo menos. Que no nos sigan con los mismos cuentos de las mismas estrategias y las mismas tácticas y las mismas charlas interminables y negociaciones y conversaciones y viajes a cumbres y chats y prédicas de lo que llaman luchas cívicas que realmente es escribir un comunicado y ponerle un montón de logotipos o reunirse en un hotel. No, hace falta la estructuración y reactivación de la resistencia paso a paso aceptando la realidad. La realidad es una represión brutal. Bueno, pues, se comienza a partir de condiciones de clandestinidad a crear redes, a formar, a reintegrarnos con el resto de nuestros compatriotas en asociaciones y grupos y células que no sean públicas que sean clandestinas o que sean secretas que no necesariamente quiere decir que uno se va a ir a esconder pero todo lo que el régimen destruye fíjense bien todas las asociaciones civiles que va destruyendo las destruye por el miedo que el régimen tiene a que nos hablemos entre nosotros a que formemos grupos entre nosotros y que en esos grupos empecemos a conspirar contra ellos. Pues por ahí va el camino por ahí va el camino de la reactivación de la resistencia y sepan nuestro compatriota que se puede que nosotros hemos podido en la historia que no somos un pueblo derrotado que aquí los que están derrotados estratégicamente son los Ortega Murillo y todos aquellos que andan buscando una solución que es imposible ¿Cuál es la solución imposible? Que Ortega y Murillo se retiren voluntariamente del poder que Ortega y Murillo pacten y cedan eso es una solución impráctica imposible la verdadera solución comienza por un diagnóstico realista de la situación cuando alguien quiere hacer el tratamiento que sea efectivo evidentemente que necesita un diagnóstico objetivo serio honesto aunque sea un diagnóstico duro pero hay que hacerlo de tal manera que uno pueda planear el tratamiento tratamiento y en eso estamos en estos momentos tenemos que ver la realidad tal como es olvidarnos de un montón de mitos de prejuicios de prácticas que nos han llevado a la situación que estamos este es un momento de cambio un momento de cambio de orientación de la lucha un cambio de orientación de mentalidad y sobre todo este es el momento clave de nuestra historia en el cual nosotros tenemos que divisar el norte y no perderlo de vista y cual es ese norte la revolución democrática el desmantelamiento de un sistema de poder económico y político opresor que crea miseria que crea atraso y su reemplazo por un sistema de democracia política y económica para reflexionar ese sistema democrático que usted menciona que se debe desmantelar hoy está proponiendo a través de César Zamora un diálogo para lograr la pacificación en el país es posible esto una normalización a quien representa esa propuesta que está haciendo el gran capital que ahí no son gente común y corriente estamos hablando de mega empresarios la representación de Carlos Pelas entre otros si parte del parte del diagnóstico de la realidad de la realidad que es esencial para buscar soluciones implica entender a qué nos referimos cuando hablamos de la dictadura cuando nosotros hablamos de dictadura en Nicaragua no podemos estarnos refiriendo únicamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo ni siquiera solamente a Daniel Ortega Rosario Murillo y sus compinches cercanos y ni siquiera a ese círculo más lo que queda del FSLN no la dictadura de Nicaragua de Ortega Murillo es Ortega Murillo gran capital el señor César Zamora como el señor Carlos Pelas y los otros oligarcas han sido creadores y son partícipes de los beneficios de la dictadura se han opuesto no solo han construido la dictadura sino que se han opuesto a la lucha por derrocarla evidentemente porque tienen mucho miedo de la justicia y porque han cometido crímenes y porque además gozan de extraordinarios beneficios el señor César Zamora ni Carlos Pelas ni Ramiro Ortiz ni ninguno de ellos puede firmar en nombre del pueblo de Nicaragua porque ellos no representan al pueblo de Nicaragua ellos son parte del sistema dictatorial empecemos por reconocer eso y una vez que reconozcamos eso reconozcamos también quiénes son los que llamándose opositores están cerca de los Pelas de los Pelas Chamorro de Ramiro Ortiz de Zamora de Llanes de César Zamora y entonces ahí podemos ir identificando los intereses que hay porque una cosa que hay que recalcar es que nosotros no podemos ser ingenuos nosotros tenemos que entender que la política es una lucha de intereses y por intereses y claro cada persona tiene derecho a tener sus intereses pero no imponérselos a los demás y lo que han hecho estos señores de la oligarquía es imponer los intereses de unas cuantas familias sobre la necesidad y la sangre del resto de la población y eso es contrario totalmente a lo que necesita el país para salir adelante es contrario a los derechos humanos es contrario a la democracia identifiquemos los intereses esos grupos del gran capital y relacionados con el gran capital más los grupos políticos que predican lo que el gran capital predica que diálogos que elecciones que pacificación esos no son partidarios de los mismos intereses que nosotros defendemos porque no son los intereses de la ciudadanía en su conjunto no son especialmente no son los intereses de la mayoría pobre del país tenemos que empezar por ahí tenemos que hacer un diagnóstico claro y tenemos que hacer una identificación clara de quienes son realmente parte de la dictadura y quienes son verdaderamente los partidarios de la democracia en el escrito titulado más sobre objetivo estratégico nicaragua sin somoza nicaragua sin ortega reza lo siguiente debemos concentrar nuestros esfuerzos en desarrollar estrategias en luchar con total claridad por el objetivo estratégico en adaptar nuevas estrategias si las circunstancias cambian incluso si sale ortega porque si sale ortega y no desmantelamos el sistema de poder y lo reemplazamos por otro por un sistema de poder democrático nicaragua sin ortega será tarde o temprano como la nicaragua sin somoza de hoy porque esa esa relación eso tiene que ver también con el lema de que daniel y somoza son la misma cosa o en qué sentido hizo ese planteamiento doctor si eso más bien tiene que ver con la definición del objetivo estratégico queremos una democracia queremos llegar a la revolución democrática y no podemos perder de vista ese norte y no podemos engañarnos creyendo que como quieren que creamos los del gran capital y los grupos políticos que andan buscando fondos del gran capital o el departamento de estado o de ese tipo de intereses no podemos decirle a la gente aquel único enemigo es ortega a es daniel ortega y rosario morillo son la dictadura no porque igual se decía de somoza se decía bueno es que el problema es somoza una vez que se va a somoza todo está bien y no resulta que hemos aprendido que somoza es un resultado ortega es un resultado todo lo que es autoritarismo opresión tiranía dentro de Nicaragua es resultado de un sistema que crea estos estos caudillos autoritarios estos dictadores entonces no corremos el riesgo si nosotros decimos el único problema es ortega de que el día de mañana ortega se muere ortega se va le dan un golpe cívico militar instalan a un títere ponen a alguien que sonría más bonito y tarde o temprano vamos a tener otra dictadura y además no vamos a alcanzar nunca el nivel de libertad ni de desarrollo que es parte de nuestros derechos lo digo así porque nos ocurrió con somoza cuando somoza decían después de somoza cualquier cosa y recuerdo claramente aquella canción de el cantante panameño Rubén Blas es que al final al final pegaban un grito decían Nicaragua sin somoza bueno irónicamente fíjense eso es lo que yo digo estamos en Nicaragua sin somoza y esto no es decir que somoza era bueno no somoza era un tirano y había que derrocarlo pero estamos en Nicaragua sin somoza estamos mejor no no estamos mejor de tal manera que la enseñanza aquí es que el enemigo no es únicamente el nombre y apellido del dictador de turno sino todo un sistema ese sistema consiste en una alianza que se va repitiendo a través del tiempo entre grupos autoritarios políticos que están dispuestos a usar las armas contra la gente y los grandes intereses de la oligarquía nicaragüense de unas cuantas familias en este momento son 6, 7 grupos familiares que controlan más de dos terceras partes del producto interno bruto eso no puede continuar no solamente hay que dispersar el poder político hay que quitar el ejército a cualquier autoridad presidencial no puede haber un ejército centralizado no puede haber una policía centralizada no pueden haber instituciones que acumulen el poder en Managua y tampoco puede haber un poder económico que es capaz de cerrar las oportunidades a todos aquellos que quieran emprender que necesiten crédito que quieran crecer un sistema que impide incluso a jóvenes que hacen el esfuerzo de estudiar que sacan incluso maestrías y que no pueden avanzar porque estos grupos familiares lo tienen copado todo es decir el sistema entero que es un sistema sociopolítico económico necesita ser reestructurado hay que hacer una revolución democrática hay que hacer un nuevo sistema cuyo objetivo sea la libertad la democratización la dispersión del poder que nadie pueda acumular poder para atropellar a nadie doctor en este mismo escrito del 15 de junio del 2022 cinco veces insiste usted en desmantelar el sistema de poder y reemplazarlo por un sistema democrático la pregunta es será eso con los actuales protagonistas porque Ortega tiene dopado y tiene politizado todos los poderes del estado esto para lograr ese sistema de poder democrático se necesita una constituyente se necesita arrebatar el poder para poder hacer esos cambios profundos en el país o o solo se va a hacer acomodar tradicionalmente la presión solo internacional comunicados internacionales y en lo interno no hay ningún tipo de presión como 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 se va a lograr doctor ese cambio tan ansiado esa propuesta que usted está remarcando cinco veces la remarcó en ese escrito nosotros lo leímos dice desmantelar el sistema de poder y reemplazarlo por otro por un sistema democrático eso eso va a sufrir de la noche a la mañana por supuesto que no y eso lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo porque vamos a ir hablando tenemos hablando entre todos acerca de estrategias para llegar al objetivo final pero tarde o temprano tarde o temprano se logra la revolución democrática únicamente sobre la base de la movilización organizada del pueblo sobre la base de la organización de instituciones del pueblo que obliguen a este cambio que después que le quiten poder a los poderosos que lo dispersen a través de todos los ciudadanos crear nuevas instituciones esto no lo va a hacer ningún pacto esto no lo va a hacer ninguna intervención extranjera esto no lo va a hacer una declaración de la OEA esto no va a ser fácil pero si no lo hacemos nunca vamos a tener paz libertad y desarrollo o sea lo que hoy parece imposible ¿verdad? hoy parece imposible la gran movilización popular pero ya ves que la tuvimos y no se pudo llegar al objetivo porque no estábamos claros de las metas ahora estamos en una situación contraria ahora estamos aprendiendo acerca de las metas vamos a ir aprendiendo acerca de estrategias y vamos a ir gradualmente recuperando la iniciativa popular y pase lo que pase porque aquí pueden pasar muchas cosas pueden morirse Ortega pueden morirse Murillo pueden pelearse entre ellos pueden pactar un golpe cívico militar muchas cosas pueden pasar pero independientemente de lo que pase nosotros necesitamos organizar un movimiento popular democrático que independientemente los cambios que ocurran en el camino siga hacia adelante hacia la revolución democrática que solamente se va a lograr con movilización popular porque ninguno de estos privilegiados va a regalar los privilegios que tiene va a cederlo para que el pueblo viva sus derechos habrá que arrancárselo habrá que desmantelar el sistema del poder quizá en estos momentos por la condición de retroceso en la lucha en las calles por el avance de la represión porque ha habido gente que trabaja para crear desesperanza esto que estoy diciendo suene como una ambición un sueño inalcanzable pero yo les puedo garantizar que esto que estoy diciendo tarde o temprano ocurre que nosotros tenemos que empezar a creer que esto va a ocurrir hacerlo ocurrir va a ocurrir y el día de mañana vamos a decir que era inevitable porque en realidad nosotros tenemos la fuerza nosotros tenemos la abrumadora mayoría de 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 la población en busca en soñando con un destino diferente y no hay en la historia del mundo en la historia del mundo no hay un régimen que tenga 80 90 por ciento de la gente en contra y que esté ahí indefinidamente cómo ocurrirá bueno la verdad que es los detalles de la historia son imposibles pero lo que sí sabemos es que debemos comenzar a construir un movimiento popular que encarne las ideas democráticas que camine conscientemente paso a paso al comienzo y ya verán que más adelante no serán muy pocos serán multitudes las que estarán en la misma en el mismo camino exigiendo las mismas cosas pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer primero el objetivo estratégico la revolución democrática desmantelar el sistema de poder que produce la dictadura y reemplazarlo por un sistema democrático segundo entender que la dictadura Ortega Murillo que la pandilla del Carmen es una estación en el camino que puede caer sola se puede derrumbar puede ser que nosotros logremos derrocarla puede ser que le intenten maquillarla dándole un golpe pero que nosotros tenemos que estar claro que esa es nada más una estación en el camino y que pase lo que pase tenemos que avanzar más allá de la dictadura de Ortega Murillo y construir un movimiento social que se mantenga en el tiempo y que empuje hasta que lleguemos al objetivo final que es la revolución democrática en el camino que no será sin sacrificio porque esa es otra mentira que quieren vendernos de que hay solución sin sacrificio en el camino que no será sin sacrificio vamos a ir desarrollando tácticas y métodos de lucha tenemos además en estos momentos que hacerlo con gran inteligencia para no regalarle victorias a la dictadura porque nada ganamos con que la gente se inmole con que la gente sea carne de cañón tenemos que encontrar las formas de ir aprendiendo a organizarnos a reconectarnos internamente a crear redes entre nosotros a hacer acciones que no arriesguen tanto y que avance la conciencia que avance el ánimo todas aquellas acciones que nos ayudan a conectarnos con nuestros compatriotas desde la más pequeña hasta la más grande imagínense ustedes los llamados por ejemplo a no comprar gasolina un miércoles algunos dirán ah pero es que eso no va a votar a la dictadura pero si es que por supuesto que una acción de por sí una acción sola no va a votar a la dictadura pero lo que nos importa a nosotros es ir aprendiendo cómo coordinarnos masivamente para eventualmente llegar a un momento a un grado de organización en que seamos capaces de paralizar el país en que seamos capaces de hacerle ingobernable el país no solamente a la dictadura sino a cualquier remedio de democracia o cualquier remedio que nos quieran imponer como una falsa transición tendremos que aprender cómo enfrentarlos y cómo derrotarlos y la única forma a mi querido compatriota les digo es la construcción de un movimiento popular clarísimo del objetivo que comparta los valores democráticos y en eso tendremos que trabajar y trabajar muy duramente no sabemos cuánto tiempo pero lo que sí sabemos es que si no trabajo en eso nunca vamos a llegar a la meta de la revolución democrática el FSLN es un partido político militar y a diario viene modificando su estrategia y el tratamiento en las narrativas pareciera que él va adelante de cualquier maniobra que haga la oposición o cualquier grupo que se quiera parar o enviar el camino de la continuidad en el poder ¿qué pasaría si Ortega se arregla con el gran capital decide hacer una transición dinástica familiar como hipótesis la segunda cambiar por ejemplo del sistema presidencial a parlamentario para escoger el primer ministro ahora como dar un golpe de estado demostrar que se está refundando las leyes artículos se está fortaleciendo la democracia es probable que Ortega continúe haciendo ese tipo de maniobras para burlar estas movidas que pretende hacer la oposición o grupos de transición o efectivamente cree usted que va a estar estático esperando que se le dé el golpe de mano bueno todas esas alternativas que mencionaste son como maquillaje en el rostro de un muerto sí y son maquillaje verdad porque lo fundamental aquí es que y en esto insistimos para que quitarle la venda de los ojos a quienes todavía la tienen que creo que son muy pocos que en realidad lo fundamental es que Ortega y Murillo y no solo Ortega y Murillo sino un montón de gente alrededor de ellos no pueden dejar el poder no pueden dejarlo porque fuera del poder lo pueden perder todo incluso la vida no pueden perder el poder no es solo que no quieran sino que fuera del poder están acabados y que todos aquellos que dicen vamos a negociar con ellos tienen que considerar que Ortega no puede ceder el poder puede o pudo en algún momento incluso decir bueno pues el presidente se va a llamar perico de los palotes pero ceder el poder no y mientras tenga el poder para poder retener el poder en vista de todo lo que ha ocurrido y en vista además de la naturaleza del FSLN tendrá que seguir matando ya siguió matando después de 1990 con mucha mayor razón tendría que seguir matando ahora aunque hicieran cualquier remedio de transición aunque pusieran al señor Zamora o a quien fuera o a cualquiera incluso de los políticos más dóciles o más dispuestos a aceptar un pacto de todas formas el FSLN o las fuerzas represivas aliadas a Ortega tendrían que continuar matando y lo harían es decir no hay transición posible a la democracia que involucre la continuidad de Ortega en el poder real ni siquiera estoy hablando del poder nominal tampoco puede haber justicia porque cómo va a haber justicia si Ortega continúa en posesión del aparato represivo que ha venido cultivando desde los 70 que mantuvo durante los 90 y que llevó a extremos de brutalidad después de abril no puede haber justicia mientras conserven ellos el monopolio de la violencia armada del terrorismo y del lesionaje o sea que todas esas alternativas que algunos intentan vendernos como posibles son imposibles la probabilidad de que haya una transición a la democracia mientras no se le arranque el poder real a Ortega Murillo y sus aliados es cero imagínense ustedes que ya no solo fuera Ortega y Murillo ustedes creen que el general Avilés o este señor el médico que comanda el congreso ustedes creen que pueden convivir con la democracia ustedes creen que están dispuestos a correr el riesgo de perderlo todo de que los encarceren de que los juicien eso es imposible de tal manera esa es la primera verdad a la que nos enfrentamos y eso hace que por más que traten los políticos dóciles los políticos dispuestos al acomodo políticos dispuestos al pacto no van a lograr siquiera conseguir concesiones de Ortega porque Ortega como ya se ha visto tiene un temor enorme a ceder porque sabe que si cede puede ser su final este es el nudo gordiano del problema por eso es que no han podido sellar en público un pacto y te voy a decir otra cosa aunque sellaran en público un pacto el que selle un pacto el que firme un pacto en público con Ortega se quema con Ortega aquí no hay posibilidad de eso porque el que firme un pacto con Ortega estará firmando un pacto que inevitablemente incluirá una promesa de impunidad y a ver cómo va a explicarle esa gente al pueblo de Nicaragua que no ha pasado nada que no importa cuántos se murieron o cuántos fueron asesinados cuántos han desaparecido cómo van a explicar eso al pueblo de Nicaragua cómo va el pueblo de Nicaragua a decidir ahora sí aceptamos como legítimo a Ortega y al FSLN que por cierto el FSLN más que una organización político-militar ha quedado reducida a una banda criminal vacía de ideología y en persecución de intereses materiales utilizando los métodos violentos que a través de los años aprendió incluso bajo el entrenamiento de la seguridad del Estado de Cuba o sea aquí no estamos lineando con una lucha de partidos normales y no estamos hablando de una lucha normal entre partidos sino que estamos hablando de un fenómeno extremo de una banda criminal que usurpa el poder del Estado usurpa así los recursos de los ciudadanos para usarlos en su contra y tiene de aliados a los principales poderes económicos del país que se han beneficiado en cantidades de miles de millones de dólares y nunca hubo en la historia de Nicaragua un régimen que lo beneficiara tanto a estos señores de la oligarquía tradicional como el régimen orteguista doctor este modelo que usted plantea para exterminar a estos oligopolios a estos caudillos políticos considera usted que es viable esto usted lo hizo basándose en hipótesis lo hizo en la praxis hizo un estudio del contexto sociopolítico nicaragüense lo copió usted de un modelo europeo estadounidense como saca usted este modelo verdad que ha presentado tanto en su escrito como en todas las exposiciones que ha hecho porque muchos dicen vete a y lo dicen no en economía vete a innovar pero si todavía está innovado sería copiar un modelo ya dado mejorable y darle las condiciones a a tu sistema nativo ¿no? ¿cómo surge esta propuesta que usted hace de sustituir todo este engranaje todo este vicio por ese modelo democrático que pasa por la revolución yo diría esa revolución democrática social industrial incluye todo eso o solo se queda bueno lo que pasa es que lo que pasa vamos por definiciones revolución democrática es el objetivo final consiste en desmantelar el sistema de poder que da lugar a todo esto que vemos a los autoritarismos a la dictadura y a los al control oligopólico de la economía por unas cuantas familias reemplazar eso desmantelar eso y reconstruir refundar la nación de una manera democrática para esto evidentemente que hay principios que son generales universales no puede haber democracia por definición si hay una concentración excesiva de poder político poder militar y poder económico eso es una cuestión de lógica elemental ¿cómo llegar ahí? sin embargo bueno tenemos que entender primero cuál es el objetivo la revolución democrática luego tenemos que poner los pies sobre la tierra ver lo que hay ver dónde estamos ver cómo estamos ver cuáles son las condiciones en las que estamos ver cuál es nuestra historia cuáles son nuestras tradiciones cuál es la estructura real del poder en Nicaragua es decir vamos a lo concreto no vamos a implantar por arte de magia un modelo ideal porque ni siquiera hemos logrado pasar los obstáculos inmediatos como son la existencia de la dictadura Ortega de Morillo es decir todo esto es parte de un análisis de la realidad visible y que conocemos y y por eso es que cuando nosotros hablamos de estrategia enfatizamos que la estrategia tiene que hacerse en base a un conocimiento detallado de las circunstancias actuales y previsibles la estrategia son qué pasos vamos a ir dando para acercarnos al objetivo estratégico bueno pues para saber qué pasos podemos dar en un camino uno tiene que conocer las condiciones del terreno no es cierto uno tiene que conocer y las condiciones del terreno en términos sociales incluyen pues no sólo quien tiene el poder de las armas quien tiene el poder económico quien además consiste en saber con qué contamos nosotros con qué elementos humanos y materiales contamos cuál es la situación de estos elementos materiales cuál es la situación en la cultura en los hábitos y a partir de ahí vamos desarrollando un plan una estrategia que es como un camino que nos acerca hacia aquel norte al que queremos llegar nada de esto es ni ilusorio ni utópico ni real ¿por qué? porque los sistemas democráticos imperfectos como sea si existen existen sistemas donde hay mayor dispersión de poder que el nuestro existen sistemas que son de mucho mayor progreso material que el nuestro o sea sabemos que nosotros podemos tener algo mucho mejor que lo que tenemos sabemos que estamos en una situación crítica sabemos que tenemos una dictadura entonces lo que tenemos que hacer es ser realista ante todo ser realista saber cuáles son los elementos con los que contamos conocer bien al enemigo no dejarnos engañar y empezar a crear a crear ese camino esas estrategias que nos aproximen al objetivo estratégico que es la revolución democrática esto no es implantar un modelo teórico porque ni siquiera fíjate bien intentamos nosotros usar categorías ideológicas que muchas veces algunos se obsesionan con pedir prestado de teorías que fueron desarrolladas tal vez en Europa o en Estados Unidos no aquí estamos hablando democracia autogobierno libertad derechos humanos versus todos los obstáculos que se interponen a ellos y al final que es lo que conseguimos vamos a conseguir la revolución democrática vamos a estar hablando de esto vamos a tener que ir aprendiendo mucho sobre cómo actuar estratégicamente cómo actuar tácticamente qué métodos seguir cómo organizarnos cómo vamos a hacer por ejemplo para construir una asamblea constituyente llegado el momento que redacte una constitución que realmente disperse el poder que realmente haga que en lugar de tener un ejército nacional estructurado como que baja la guerra con otro país pero que sirve para oprimir al pueblo que tengamos diferentes fuerzas de protección civil bajo mando civil y no un mando unificado sino un mando separado que en lugar de tener una policía nacional que sirve para la represión que las policías sean municipales que estén sujetas a la autoridad civil electa y que además esta autoridad civil electa esté sujeta a asambleas municipales de ciudadanos también libremente electos esto no es el agua tibia pero tenemos que aprender a cómo combinar los elementos basados en nuestra cultura pero tenemos que estar bien claro que no podemos regresar a lo de antes que no se trata aquí de cambiar presidente y hacer elecciones y se acabó o de que cuatro grupos se reúnan y escriban una constitución y digan esta es la nueva ley del país porque nosotros lo que queremos es que haya una asamblea constituyente que escriba un proyecto de constitución que lo someta a referéndum popular y si en referéndum popular la nueva constitución es aprobada pues se convierte en la máxima ley del país no más ese centralismo oligárquico presidencialista autoritario que ha sido una plaga y una desgracia para nosotros es decir como verás es un proceso complejo en el sentido de que es un proceso en el cual creemos que es indispensable el protagonismo ciudadano el protagonismo de la gente no se hace de un día para otro tenemos metas inmediatas tenemos que derrocar a la dictadura y proceder a esa reestructuración del estado y para derrocar a la dictadura hay una serie de pasos intermedios que hay que ir desarrollando y desarrollando con el mayor número de ciudadanos posibles para que el proceso sea lo más potente lo más efectivo y lo menos tardado que se pueda y además en el camino al organizarnos para la lucha vamos creando ya instituciones nuestras vamos creando ya asociaciones nuestras asambleas nuestras para que el día de mañana no padezcamos de nuevo aquel trauma de que nosotros ponemos los muertos y los de siempre podernos vivos hay un pero si doctor en esa propuesta que usted está haciendo nuevamente va a chocar adelante va a chocar el nacionalismo con pedir el permiso al patrón o al patrocinador que dirá estados unidos con mi con mi propuesta voy a desmaterar el sistema político y el económico ningún país tiene que pedir permiso para hacer ciertas ponerse de acuerdo decirle mira voy a hacer esto esa es la tradicionalmente así está funcionando así está funcionando la política así está funcionando y bueno esa es la política de conveniencia de las cúpulas de las cúpulas oligárquicas que han vivido de esos patrocinios y que han realmente llegado a extremos de vergüenza como cuando Emiliano Chamorro tenía la oficina de la presidencia dentro de Estados Unidos de Nicaragua ese es el tipo de mentalidad que existe en estas oligarquías y por eso Nicaragua no es libre por eso los ciudadanos no somos libres por eso es que no tenemos progreso es decir país quien tenga la la capacidad de indenar la cabeza e ir a pedir permiso para luchar por su libertad nunca va a ser libre Nicaragua no va a ser libre de la mano de aquellos que solo saben ir al departamento de estado que solo saben ir a Europa o solo saben ir a Rusia que solo saben pedir permiso y pedir dinero esos son acomodaticios esos son oportunistas esos son vividores esos son además la gente que practica el comportamiento tradicional de las élites de Nicaragua que ya sabemos que es lo que han hecho contra el país eso es algo que tiene que cambiar nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos yo no tengo que pedirle permiso a nadie para defender a mi familia yo no tengo que pedirle permiso a nadie para luchar por la libertad eso es así de sencillo así de sencillo es y quienes dependan de las órdenes del departamento de estado de la unión europea de la oea de rusa de quien sea esa gente debe ser denunciada porque solo conduce la desgracia para el país eso ha sido así siempre y es parte de lo que nosotros necesitamos cambiar es una cultura de dependencia que imagínate la practican ahora gente que se ha dicho en algún momento revolucionaria la practica el mismo FSLN pero la era la la política que practicaba gente como en el somorro que como te dije hubo un momento en que estuvo operando la presidencia de la república en embajada de Estados Unidos porque era el único lugar donde podría ser considerado presidente ya que era rechazado por el resto del país excelente le agradezco doctor Larios por su análisis su análisis hablar con nosotros y aclararnos ciertos términos sobre el escrito que usted hizo que ha sacudido las creencias políticas y todo lo criollo que existe en este país pero si hay algo que usted está con un permiso y es para realizar una actividad en Estados Unidos y nos cuenta nosotros tenemos gran audiencia en Estados Unidos es el primer país que Radio República no somos profetas en nuestro pues si somos profetas porque primero está Estados Unidos sigue Nicaragua Costa Rica y después vencamos a toda lo que es Europa de Horacia todos ellos son fuertes oyentes de esta emisora usted tiene una actividad en Miami cuéntenos de qué se trata si bueno esta es una actividad político literaria tengo el orgullo de comunicar que un poemario mío que se llama Parece una República ganó un premio importante en Estados Unidos y lo estamos presentando este sábado a las bueno son las 6 de la tarde hora de Miami después se irán a otras partes pero este sábado 25 de junio es a las 6 de la tarde hora de Miami en el llamado Cubex Center que queda en la 27 avenida y la tercera cae del sábado el libro es importante digamos desde un punto de vista cultural porque es un libro de un nicaragüense que gana un premio en nicaragua el tema es la lucha de abril las víctimas de abril y la esperanza de abril y quienes vivimos en el exterior en estos momentos necesitamos dar a conocer esa lucha apoyar esa lucha y además de eso hacerlo de manera concreta y material todas las ganancias del libro yo las estoy donando para la lucha interna dentro de nicaragua todas las regalías del libro ese día bueno ahí me disculpo porque a mi me gusta preguntar a ver el libro lo va a regalar que es lo que va a regalar la foto lo va a autografiar cuanto cuesta el libro que es lo que incluye ese libro vale la pena comprarlo a ver me gane un premio pero a ver solo me está mostrando la hoja de nacatamal es la hoja de nacatamal pero digamos que el propósito nuestro es vender el libro verdad primero convertir el acto en un acto de solidaridad y un acto de luz y un acto de protesta y un acto de esperanza porque lo vamos a transmitir hacia el interior de nicaragua segundo recaudar fondos para la lucha como a través de lo que se recaude vendiendo el libro ahí en el evento y donaciones que los asistentes pueden dar para la lucha que estamos organizando en la organización de la cual yo soy parte que es el congreso de unidad de los nicaragüenses ¿cuál es el costo del libro y cómo se puede adquirir? se puede adquirir en el evento ¿verdad? creo que el precio anda por 12 dólares y aparte de eso quienes estén quienes estén acceso a Amazon pueden comprarlo por Amazon se llama parece una república y como le digo todo lo que se recaude por la vez de ese libro va a ser usado para comprar semillas de libertad para Nicaragua lo estuve chequeando lo estuve chequeando en Amazon y el libro parece una una presenta lo siguiente a ver el paisaje sangretado de la Nicaragua por abril el crimen del niño Taylor hay poemas de la antesala del infierno sobre el asesinato de Alvarito Conrado que le dolía respirar la quema de la casa del barrio Carlos Mar y continúa ¿no? hay una un relato ¿no? de la situación cuando se vayan también caderán tus muros ella el libro ¿no? parece una república de Francisco Larios exactamente ese es el contenido bueno ese es más o menos el tono yo invito a los que estén en Miami este sábado a las 6 de la tarde a que asistan que compartamos con Mónica Aragüense que enviemos nuestra solidaridad y nuestra energía al pueblo que está en estos momentos sufriendo la agresión de la dictadura que colaboremos comprando el libro que colaboremos donando y que vayamos de esta manera ayudando a construir ese movimiento del pueblo movimiento popular movimiento democrático porque como dice aquel viejo eslogan solo el pueblo salva al pueblo nosotros somos el pueblo a nosotros no nos va a salvar ni la oligarquía que por supuesto tiene sus intereses atados a Ortega ni nos va a salvar Estados Unidos ni nos va a salvar Europa ni nos va a salvar la OEA si alguien va a salvar a Nicaragua somos nosotros los nicaragüenses democráticos muchas gracias doctor Francisco Larios es economista analista político es director de revista Abril y también está en el grupo de transición para la democracia el congreso de unidad de los nicaragüenses en el exilio muchas gracias los nicaragüenses libres libres pero en el exilio bueno no la organización está dentro y fuera de Nicaragua a lo interno y en el exilio que están bajo perfil en el país y lo que pues si da la cara por Nicaragua en el exilio gracias doctor está disponible Radio República para usted este segmento de entrevistas también para los diferentes compañeros de lucha suyo por ejemplo nosotros quisiéramos entrevistar Oscar René Vargas que hoy está haciendo unos escritos excelentes en la revista también lo estamos compartiendo en Radio República donde tienen un seguimiento en nuestras redes sociales enorme se ha disparado voy a compartir las estadísticas posteriormente y ya no se digan pues sus escritos bueno si lo único que es claro es por no hacerme responsable yo de 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 la digamos el perfil de nadie es que el doctor Oscar René Vargas Escobar es colaborador de revista Abril pero no es parte del congreso de unidad de los nicaragüenses libre pero si es obviamente una persona valiosa que contribuye curiosamente con la revista Abril excelente muchas gracias doctor éxito en su presentación este sábado en Estados Unidos ojalá se logren los objetivos y ponga verdaderamente no actúe como un catedrático sino que se ponga en los pies descalzos del que fue asesinado violado perseguido hoy está deserrado y efectivamente ante esas personas ese auditorio que va a ser grande inmenso se logren los objetivos y ojalá que de ahí pues se comience a hacer conciencia para hacer esa revolución democrática que usted plantea tanto en su escrito como en los diferentes foros plataformas y radio medios de comunicación que lo ha planteado con mucha fe gracias doctor gracias gracias hasta luego un abrazo hasta luego gracias a ustedes muchas gracias por su sintonía esta es radio república el segmento de entrevistas hoy conversamos con el doctor francisco larios economista director de abril analista político y escucharon ustedes también que pues escribe el libro no y va a presentar esa temática importante en eeuu gracias por su sintonía en cualquier momento pues puede haber noticias de última hora una actualización síganos en www.radio-republica.com y todas nuestras aplicaciones de audio estamos en vivo gracias radio república gracias por su sintonía gracias por su sintonía